Con lágrimas de angustia y dolor, Elmer Rodríguez, el cantinflas hondureños, como lo llaman los cholomeños, implora a la audiencia de Canal 6 de ayuden a dar con el paradero de su hijo, Jason David Moreira Pineda. Como padre angustiado, el niño, mi hijo tiene 16 años, el nombre es Jason David Moreira, y si alguien sabe, por favor comuníquese al 87, 73, 80, 54, si hay voluntario que pueda colaborarnos también en la campaña de la búsqueda, mi hijo es un muchacho muy sano, es un muchacho que no ni siquiera sale a la acera de la casa, si sale solo al colegio o a la iglesia, y la verdad lo que me preocupa es que no es del tipo de joven que ni siquiera sabe usar un teléfono celular, no conoce ni siquiera tecnología, pero es una persona muy inteligente en el colegio, también ha estado dando clases con el grupo TUR, ha sido tutor, y la verdad, si hay personas voluntarias que quieren colaborarnos con la búsqueda, la verdad no somos personas que tenemos dinero para sacar copias para esto, si hay voluntarios que puedan colaborarnos con copias, y para pegarlas, verdad, para pegarlas en todos lados, y en lugares estratégicos, yo solo, si mi hijo llegara a estar viendo esta información, que nos pueda, que nos busque, se acerque, y que se acerque, que se acerque con nosotros, porque estamos desesperados por él. Con imágenes de Eduardo Mengíbar, informó Tania Elwin para Notice 6.